Retomé mis estudios y todos logramos establecernos, tanto como emocional, como económicamente. Luego de culminar mi primaria, hacer amigos, pasé a secundaria, siendo un alumno muy aplicado. Actualmente, por la situación del COVID-19, tomo clases virtuales en la institución Héroes de la Tocenepa, siempre tratando de cumplir con responsabilidad los trabajos. 3. ¿Qué opinas de cómo el gobierno y el ministro de Salud enfrentan la pandemia? Yo opino que el gobierno y el ministro de Salud establecieron medidas estrictas, pero lo malo es que las personas no hacen caso. Al terminar el primer año, espero obtener un diploma y junto con mi familia, venceremos al coronavirus. Por los siguientes motivos, porque estoy cumpliendo con mis tareas, me estoy haciendo responsable por lo que dicen los profesores. Mi familia y yo estamos cumpliendo todo lo que dice el presidente para protegernos del COVID-19. Puedes mucho, profesora. Adiós. Buenas tardes, profesora Llorina. Presento el análisis de cómo se enfrenta la pandemia del COVID-19 en el Perú. Primera pregunta. ¿La información de la lectura es importante? ¿Por qué? Es importante porque te informan sobre los servicios generales que el Estado peruano está implementando cada día. Nuevas formas de servicios y planes estratégicos para beneficiar a la población peruana. Segunda pregunta. Según la imagen de los médicos, ¿cuál será tu mensaje hacia ellos y los héroes en esta pandemia? Los médicos, enfermeros y policías del Perú, el Ejército Peruano, personal sanitarios, son héroes anónimos que juraron... Gracias. Gracias. Gracias.